Vamos a una de nuestras secciones, nuestras secciones de cabecera aquí en Femenino, que es nada más y nada menos que el análisis de Jesús Botello. Hoy nos analiza a Melín Gerard, la portera. Muy bien, pues estamos en otra edición del Informe Botello, Informe Botello Féminas. En esta ocasión vamos a hablar de una posición muy específica en el mundo del fútbol. Hablamos de la portería. Hoy en día el fútbol empieza desde atrás, desde la primera línea, desde la portería. Se antoja imprescindible en cualquier entramado defensivo que el portero tenga una salida limpia del esférico, que sepa sacar el balón a izquierda, a derecha, que sea valiente para salir del área a cortar las acometidas rivales y además que tenga un liderazgo cuando vienen los rivales. Nosotros contamos en el Real Betis Féminas con Melín, que vamos a pasar a analizarla en el videoanálisis. Una portera que esta temporada, en el entramado táctico de Antonio Contreras, destaca sobre todo por una sobriedad que llama muchísimo la atención. Van pasando las jornadas y el carácter competitivo se aprecia no solo en estas imágenes que vemos tras el golpe que recibió, sino en balones muy complicados de atajar. Balones que desde la frontal, aquí lo vemos contra el español, había que tener una colocación específica, una concentración para intentar en el fútbol tan competitivo como es el femenino, con muchísimas llegadas, mantener siempre una nota alta en las intervenciones. Capaz de ganar en el área todas las acciones, tanto por arriba como por abajo. Capaz también de dominar el juego aéreo. Capaz de tener esa madurez, esa personalidad. Hay que tener en cuenta que llegó a España sin dominar el idioma y poco a poco ha superado ese handicap para solventar todas las ocasiones de los rivales. Sobre todo llama la atención cómo bloca disparos de media y larga distancia. Es muy sobria. Sinceramente me parece que es una portera que poco a poco va cogiendo ese nivel de liderazgo, demostrando también una ambición constante en todos los entrenamientos que realiza. En una competición tan dura como es la Liga Iberdrola, contar con Melín demuestra también mucha sobriedad a la hora de solventar las ocasiones que los rivales le van planteando a lo largo de los encuentros. Tanto en la salida en corto del balón, cuando las centrales tienen que jugar hacia atrás, mantienen esa confianza. Una confianza además porque es una portera que mantiene una habilidad constante tanto en el envío en corto como en el envío en largo. Y eso permite saltar las líneas de presión rival para ir a buscar alguna delantera de referencia. Sinceramente contar con una futbolista de esta repercusión, que poco a poco va cogiendo su sitio, que ha necesitado su periodo de adaptación, es una confianza constante para la defensa verde y blanca. Así que nos vemos en el próximo Informe Botelloféminas.